Arracha Aldeón Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera charla del ciclo Espiritualidad, la profundidad humana que ofrece la Biblioteca en colaboración con Espiritualidad Pamplona y Iruña Como hicimos la semana pasada con la charla de Enrique, esta también la vamos a hacer desde casa Hoy es día 24 de marzo y la tenemos que hacer desde casa debido a las condiciones de confinamiento por el coronavirus El título de esta charla que nos va a dar José Arregui es Más allá de religión, teísmo y ateísmo Agradecemos doblemente el esfuerzo de los ponentes porque entendemos la dificultad que supone hablar a una cámara sin la referencia y el feedback que origina a la gente cuando la escucha De José Arregui, ¿qué vamos a decir? Que no conozcáis la mayoría Es una persona alegre, sencilla, abierta a la vida, siempre disponible y que transmite una profunda paz Voy a leeros lo que él mismo dice de sí mismo en la página de Fe Adulta Nací en Azpeitia en 1952 en un pobre caserío guipuzcuano Rodeado de montañas y asomado al mar Siempre me sentí uno con la tierra, las piedras, los árboles y los pájaros Y en todo siempre sentí la huella del misterio A los 15 años, prematuramente, me hice franciscano Y nunca hubiera querido dejar de serlo Aunque a los 57 años tuve que dejar el hábito Y los cordones que me ataban Por cuestiones triviales como dogmas y herejías Me doctoré en teología en París Y empecé a ver que es necesario desaprenderlo todo Para volver a la sabiduría simple del principio La ternura y el dolor La belleza y la compasión del misterio que todo lo anima El misterio sin nombre y con todos los nombres Yo lo miro y lo amo sobre todo en Jesús de Nazaret Bienaventuranza hecha carne Y es lo que quiero vivir Pues muchas gracias de nuevo José Millasquer Tuya es la palabra Pues hola, amigas, amigos Gracias Chemi por estas palabras de presentación Gracias Chemi y Ezequiel Por vuestro empeño en organizar, impulsar Este ciclo de charlas Por vuestro saber y querer hacer Gracias de manera especial una vez más Jesús Arana Director de Bibliotecas de Navarra Por abrir un espacio a este ciclo de conferencias sobre la espiritualidad En este marco laico Porque creemos que una espiritualidad no confesional laica Tiene lugar, ha de tener lugar cada vez más En una sociedad laica y en sus diversos foros e instituciones Gracias Jesús Y a cada uno y a cada una que compartís estas reflexiones Pues os saludo muy cordialmente En esta situación crítica Llena de incertidumbre del coronavirus que estamos viviendo todos A cada una, a cada uno os deseo paz Bien El tema que voy a desarrollar es espiritualidad más allá de religión y ateísmo Un título que puede parecer desorientador a más de uno Por diversos motivos A algunos les puede parecer desorientador el hecho de que se hable de una espiritualidad más allá de la religión Pero a otros muchos les puede despistar más Si digo espiritualidad más allá del ateísmo ¿En qué quedamos? Si es más allá de la religión Y el ateísmo es un elemento constitutivo de la religión A grandes rasgos Pues entonces ha de ser también una espiritualidad atea Bueno, diría, de acuerdo, sí Pero yo digo una espiritualidad también más allá del ateísmo Por eso voy a empezar Este sería un primer punto Aclarando estos términos de espiritualidad, religión, ateísmo ¿Qué entiendo por religión? Entiendo por religión Pues un sistema de creencias, de ritos y de normas morales Siempre son individuales y colectivas a la vez Sistema de creencias, ritos y normas referidas a una realidad última Se le dé el nombre que se le dé o no se le dé ningún nombre Hay muchas realidades y muchas dimensiones humanas Que se suele decir Funcionan o desempeñan La función de una religión Para muchos el fútbol puede funcionar como una religión O la ciencia, o el humanismo, o la patria, o el partido político O qué sé yo, pues el dinero para algunos O la revolución socialista para otros Pueden funcionar como una religión Pero yo no llamo religión Me resisto a llamar religión A todas esas manifestaciones humanas Yo no creo que se pueda decir Como ha dicho alguien Que quienes no creen en una religión Tradicional es porque creen en otra No, yo creo que no hay que confundir términos Bien, eso en cuanto a religión Le llamo religión A un sistema de creencias referidas a una realidad última Creencias, ritos, normas ¿Qué entiendo por ateísmo? Aquí es más complicado porque ateísmo es un término Con un significado negativo Ateísmo es negación del teísmo Y es muy difícil saber lo que se quiere decir A través de una definición negativa El término significa negación del teísmo Es decir, de la creencia en un sistema De dogmas referidos a una realidad A un ente supremo, supramundano Que crea el mundo de la nada Y lo rige todo según su voluntad En este sentido Pues yo creo que la espiritualidad Ha de ser La espiritualidad del futuro Que yo preveo y está siendo para mucha gente Es atea No es teísta Los cristianos fueron llamados ateos Porque negaban la divinidad convencional De la religión grecorromana Y también de alguna forma Habían roto con el sistema Teísta judío Sin embargo Creo que La espiritualidad Siendo atea en cuanto a negación del teísmo Ha de ser también Ha de ir más allá De la mera negación Del teísmo Lo que no se puede decir Es que los ateos son creyentes que creen no serlo Como se ha dicho O que los ateos son cristianos anónimos Como dijo la famosa fórmula de Karl Rahner O menos aún Que los ateos son personas Con alguna carencia Ética Humana Espiritual No acepto Ninguna de esas formulaciones Y sin embargo Digo Que Aspiro O veo en el horizonte Una espiritualidad Más allá Del mero ateísmo Como negación Y por fin espiritualidad Espiritualidad Es simplemente La vida con alma Con espíritu O con Aliento vital O la vida de acuerdo A los frutos De ese aliento vital O del espíritu Que El famoso texto de Pablo en Galatas dice El espíritu da frutos de amor Alegría Y paz De paciencia Amabilidad Y bondad De fidelidad Humildad Y dominio propio Aquí no habla de creer en Dios Ni de ritos Ni de normas morales De moda que Quien Da frutos de amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio propio Vive en espiritualidad Son manifestaciones del espíritu Con religión O sin religión Vamos hacia el fin de la religión Pero no quiero decir De ninguna manera Que eso vaya a significar La desaparición De la espiritualidad Creo que la espiritualidad Va a ser cada vez menos Teísta Pero no quiero decir Sin embargo Que vaya a ser Atea Como Una mera postura De negación del teísmo Ha de ir Al fondo Ser sensible Al misterio Último Al fondo Último De la realidad De donde venimos En el que somos Le llamemos O no Dios En ese sentido Diré Luego Más allá Del ativismo Bien Dicho esto Paso al segundo punto Nos hallamos Ante El Fin O la mutación O la mutación De las Religiones Estamos siendo testigos De una mutación Cultural Que sacude Entera E irresistiblemente El andamiaje El andamiaje doctrinal E institucional De las Religiones Tradicionales Cristianismo Incluido Bien Pues Dicho esto Y echas estas aclaraciones De términos Paso al segundo punto Donde Me detengo un poco A A poner ante vuestros ojos Y a proponeros Que nos hallamos Ante El fin O la mutación De las Religiones Fin O mutación Profunda Radical De las Religiones Hay muchos datos Que lo corroboran Y yo estoy convencido De que es así Que Estamos asistiendo Al desmoronamiento De todo un Andamiaje Conceptual E imaginario E institucional Que han sostenido A las Religiones Tradicionales Durante Milenios Es un desmontaje Que viene de lejos Como luego diré Pero Que se está Acentuando Y radicalizando En nuestros días Todos los Credos Ritos Y normas Morales Y las divinidades Y el Dios único Como ente supremo Todo ello Responde A una cultura Agrícola Pastoril Del Neolítico Un mundo Una cosmovisión Dualista Alma Cuerpo Cielo Tierra Más acá Más allá Esta vida La vida eterna Un mundo Una cosmovisión Geocéntrica La tierra Está en el centro Por lo tanto Dios Geocéntrico Todo mira A la tierra Una cosmovisión Antropocéntrica El ser humano Es la cúspide De la creación El ser humano Es el centro Es el valor supremo Y todo Tiende y mira Y está en función Del bien Humano Una cosmovisión Teísta Donde Los dioses O una divinidad Suprema Rige los destinos De la tierra Todas las religiones Tradicionales Digo Tanto de la India El budismo El judaísmo Como el cristianismo El islam Que darían aparte El confucionismo Y el taoísmo En lo que Tienen de filosofías Pero incluso Esas tradiciones Filosóficas Éticas Místicas Hunden Sus raíces En culturas Propias De hace Milenios Y no solo de ellas Sino también Lo que se suele llamar Nuevos movimientos Religiosos Nueva era New age También estos Nuevos movimientos Religiosos Implican Creencias propias De otras épocas Ángeles Demonios En general Las religiones Tradicionales Hablan De divinidades O de un único Dios De un Dios personal Que elige a un pueblo En vez de a otro Que se revela a unos Que habla cuando quiere Que responde cuando quiere Que interviene cuando quiere Que cura a unos No cura a otros Que Se encarna en este mundo Como si fuese un Dios Desencarnado exterior Creencias del karma Creencias de la reencarnación Del ciclo de reencarnaciones Sin fin La revelación Del Corán A través del ángel Jibril o Gabriel A Muhammad La vida eterna Acumulación De méritos Juicio final Cielo Infierno Recitación de mantras Todo eso Responde a otro mundo No estamos En ese mundo De modo que Estamos asistiendo Y en los últimos 50 años Se ha concentrado Esta mutación Y este proceso Estamos asistiendo Al paso Desde el mundo agrario Que yo conocí En mi infancia Nuestro viejo caserío Hasta un mundo Postindustrial De la información Y además En proceso De cambio acelerado Un mundo Del conocimiento Del cambio Cada vez más rápido Una cultura Que ha cambiado más En los últimos 50 años Que En los últimos 5.000 O me atrevería Incluso a decir En los últimos 10.000 Desde aquella época En la que En Mesopotamia Y luego En China Y en Egipto Y en centro Y sur De América Y también En la India Nació La agricultura Y el pastoreo En 50 años Ha habido Más cambio cultural Y el cambio cultural Siempre Lleva consigo Un cambio A todos los niveles Pero Lo que nos interesa Aquí también A nivel religioso Un cambio Más importante Que El que ha tenido Durante 5.000 O incluso 10.000 Años Nos encontramos Pues En una Época De profunda Mutación Cultural Que conlleva Una mutación Religiosa Profunda En esta cultura En esta cultura En la que vivimos Y que se está Extendiendo Por todas partes Las religiones Con sus dogmas Creencias Imágenes milenarias Tocan A su fin No es el fin De la espiritualidad O de la sabiduría O de la cualidad Humana profunda Pero sí Es el fin O estamos Asistiendo Al comienzo del fin De los sistemas Religiosos Con sus dogmas E instituciones La difusión De las ciencias A través de la universidad Está siendo Un factor Decisivo Para la difusión Y para el Socavamiento Generalizado De estas creencias De las religiones Y tradiciones Milenarias No podemos pensar Ya Que una Divinidad Preexistente Ha creado el mundo De la nada En un pasado remoto O que interviene En el cuando quiere Ni que somos El centro del cosmos Ni que habrá Un fin del mundo Con un juicio final Y un cielo Y un infierno Y tantas Y tantas Cosas Que Hemos creído Y que Mucha gente Todavía Sigue creyendo Todo eso Tiene Ya Los días Contados Para La gran mayoría De quienes Pueblan Nuestra Sociedad E incluso De quienes Han pertenecido Como miembros Y quieren seguir Perteneciendo Como miembros Activos A estas tradiciones Reliciosas Pero Sin esas Creencias No sólo es que Estas creencias Ya no son creíbles Y nadie cree Lo que quiere Sino Lo que puede Es decir Aquello que es creíble En un determinado Marco De credibilidad Que nos da La cosmovisión Las ciencias Etcétera No sólo es que Esas creencias Ya no son Sostenibles Sino que Esas creencias No Son Esenciales Hoy Lo sabemos Y lo sentimos Intensamente No son Esenciales En ninguna Religión No lo han sido Y Hoy Lo son Aún Menos Los que han Ahondado Su experiencia Religiosa En todos los Tiempos Y en todas Las tradiciones Han Entrado Siempre En conflicto Más o menos Explícitamente Con esos Sistemas Esas instituciones Y esas Creencias Ritos Normas Las creencias Cesan Cuando Ya no son Creíbles Según la Cosmovisión De la mayoría De una Sociedad Según la Cosmovisión Cultural Vigente Pues bien Yo creo Que Se va a Extender Este fenómeno De la crisis Del marco De credibilidad De Todo el Soporte De creencias De las Religiones Se va a Extender A todo El Planeta Tarde O temprano Lo que está pasando En el occidente Europeo Y en muchas Otras Regiones Del mundo O países Que llamamos Desarrollados Donde está Plenamente vigente Esta cultura Del conocimiento Y del cambio Acelerado Se va A extender Al Planeta Entero Hay Estudios Que apuntan A que Ya está Desapareciendo Y Estamos Conociendo Los últimos Tiempos De las Religiones En los países Llamados Desarrollados Y La comisión Teológica De la Asociación De teólogos Y teólogas Del Tercer Mundo Publicó hace unos años Un trabajo Que merece atención Con un título Provocador Dice Hacia un paradigma Postreligional Son teólogas Y teólogos Quienes así hablan Y su tesis Es Provocador También Dice El cristianismo Es como un Titanic Que se está Hundiendo Está En pleno Naufragio Y Y es incapaz De De flotar En las aguas Profundas De la sociedad Del saber Actual ¿Por qué? Pues porque está Construido Sobre Un paradigma Una visión Del mundo Un imaginario De un mundo Pasado No significa esto Que las religiones Y el cristianismo Vayan a desaparecer Inmediatamente Pero Yo creo Que el proceso Es imparable Y debemos Prepararnos Para esta Nueva Espiritualidad Que el tiempo Nos reclama Y que Nuestro propio interior O el espíritu Dentro de nosotros Nos reclama No somos Los primeros En los años 50 60 70 Del siglo XX Hubo teólogos Teólogos de la secularización O teólogos de la muerte de Dios Se les llama Se les llama Teólogos como Grandes teólogos Protestantes Todos ellos Como Von Heffer Bahanian Robinson Van Buren Tillich El gran Tillich Propusieron Nuevos lenguajes Posibles Para este Nuevo tiempo Y propusieron Una teología Postreliciosa E incluso Una teología Postteísta Pero no fueron Seguidos Ni por las propias Iglesias Protestantes Tampoco Por los teólogos De esas iglesias Por la gran mayoría De los teólogos Y Tanto menos Por la iglesia Católica Pero me parece Que es una Labor pendiente Tanto para los teólogos En general Como También Para Las diversas Iglesias Bien Entonces Nos hallamos Ante un tiempo De fin O de mutación De las Religiones Paso ahora A un tercer punto Para Referirme A lo que Pueda significar El fin Del Teísmo El fin Del Teísmo Decir Postreligioso Es básicamente También Decir Pos Teísta Porque Dios Es un Elemento Que ha sido El eje vertebrador De las diversas Creencias Ritos Y normas morales Vigentes En las diversas Tradiciones Religiosas En general Con excepciones Como puedan ser El confucianismo El Taoísmo El budismo En algunas El budismo Más antiguo El originario Que no pueden Tal vez Correctamente Ser Calificadas De Religiones O Si no De filosofías O Sabidurías El fin De teísmo La palabra Teísmo Viene de Dios Zeus Y Zeus Viene de una Raíz Indoeuropea Deiz Que significa Luz Resplandor Brillo Sin embargo Esta palabra Que significa Resplandor Y brillo Es Una de las palabras O quizá La palabra Más Equívoca Y oscura De todas Las que Componen Nuestros Dicionarios Su historia Es tan compleja Y contradictoria Como la propia Historia humana Y como Nuestro propio Cerebro Tan complejo Comprendo Muy bien Que tanta gente Diga no creer En Dios Tal Como Se lo han enseñado O tal Como lo sigue Entendiendo Y tal como Lo sigue entendiendo Todavía La inmensa Mayoría De los que Se llaman Creyentes Un señor Omnipotente Bueno y justo Anterior y superior Al universo Creador y regidor Del cosmos Que somos Un ente supremo Distinto De todos los entes De modo que Dios y el mundo Serían dos Tú y yo Seríamos Dos Esta imagen Tiene fecha De nacimiento El teísmo Es decir Esa imagen De Dios Dios Se puede decir Tiene fecha De nacimiento Esas imágenes Está documentado Por la historia Se establecieron Surgieron En la cultura Hace unos Cinco mil años Precisamente En esa tierra Hoy tan dramáticamente Herida Y desgarrada Por conflictos Conflictos De poderes Y de intereses Que es Mesopotamia El Oriente Medio Concretamente El Irak El Irak De hace cinco mil años Tres mil años Antes de nuestra era Con sus templos Y su numeroso Clero Con sus divinidades Que explican La existencia Del mundo Y sirven Para mantener El orden Para promover La bondad Y para evitar El daño El mal De unos Contra otros Ese Dios Nació hace Cinco mil años Y ese Dios Hoy Está en eclipse O ha dejado O está dejando De ser creíble Incluso para una buena parte De los creyentes Tradicionales Esa palabra Dios Con todas sus variantes Más o menos equivalentes Es la palabra Más equivoca Nadie no ha dicho mejor Que Martin Buber En su libro Eclipse de Dios Martin Buber Un profundo Creyente Filósofo Teólogo judío Que escribió Si esta palabra Dios Es de entre todas Las palabras humanas La que soporta Una carga más pesada Ninguna ha sido Tan manoseada Ni tan quebrantada Por eso mismo No puedo renunciar A ella Las diferentes Generaciones humanas Han destrozado Esta palabra Con sus Divisiones religiosas Por ella Han matado Y han muerto En ella Están todas Y cada una De las huellas De sus dedos Todas y cada una De las gotas De su sangre Debemos estimar A los que no la admiten Porque se rebelan Contra la injusticia Y el abuso Que tan de buen grado Se justifican Con la palabra Dios Pero no podemos Abandonar Esta palabra Añade Buber No podemos Abandonar Esta palabra Y dice Que debemos Redimir La palabra Del abuso Pues bien Yo tampoco Querría Renunciar A esta palabra Dios También a mí Me gustaría Redimirla ¿No? Y personalmente Es lo que trato De hacer O incluso De enseñar Pero no podremos Redimir Esta palabra Con parches Y remientos Hoy más que nunca Debemos llegar En cuanto podamos Hasta el fin De esa llamada Bíblica Que dice No te harás Ninguna imagen De Dios Y comenzarnos Radicalmente Del principio Radical Formulado por San Agustín Cuando dice Si comprendes No es Dios Aquello que comprendes No es Dios Aquello que imaginas No es Dios Y esto en el fondo Lo han dicho Todos los grandes Místicos Por ejemplo San Juan De la Cruz Que al final Se queda Para decir Dios Con el término Nada Antes De San Juan De la Cruz Era el gran Místico Y maestro Ekar En ese sentido Los ateos Los ateos Nos ayuda Escuchemos A los ateos A los grandes ateos De siempre A los grandes maestros De la sospecha Los ateos Tienen razón Cuando niegan Lo que niegan Acerca de Dios O tienen razón Al menos Cuando niegan El Dios que niegan Tiene razón Tiene razón Feuerbach Cuando niega a Dios En cuanto Proyección De los atributos Y de las carencias Humanas De la grandeza Y la impotencia De la dignidad Y de la miseria humana Tiene razón Tiene razón Como ilusión Como ilusión De omnipotencia Como superyo Neumotizante Tiene razón En fin Nietzsche Cuando anuncia La muerte de Dios Como constructo Humano Como fundamento Exterior De nuestro ser Como ley moral Opresora Como creación Humana Que somete Y que cercena Nuestra libertad De ser Y de crecer Ese Dios No existe El Dios A imagen humana No existe El Dios Que sabe Puede Y posee Todo Un Dios Que piensa Desea Proyecta Prevé Ordena Y prohíbe Juzga Premia Y castiga Se ofende Y perdona Un Dios Que revela Sus designios A quien quiere Y cuando quiere Se oculta Que interviene O deja de intervenir No existe Un Dios Que se habría Encarnado Hace justo Dos mil años Solamente En un judío De nuestra especie Homo sapiens En una historia De trece mil Sececientos millones De años De este universo Quien sabe Cuantos Haya Ese Dios Que se ha encarnado Entonces Al cuarto punto Y Voy a desarrollar Que Esta crisis De la religión Y del teísmo Viene de lajos No estamos inventando No estamos inventando Nada en realidad No nos creamos El ombligo De la historia Pero antes De decir eso Me gustaría Apuntar también A modo de inciso Que Porque puede prestarse A malentendidos El afirmar Que estamos Al final De la religión Que los tiempos Religiosos Eran Cosas del pasado Que la espiritualidad Es posreligiosa De acuerdo Pero No podemos olvidar Que si las religiones Surgieron Y perduraron Es porque Tenían Alguna Función En la evolución Humana Y en la evolución Cultural Es la ley De la evolución De la vida Cualquier Forma Que surge Y prospera Y pervive Responde A una necesidad Si la religión Ha surgido Y ha pervivido Durante Cinco mil años Digamos Es porque Respondía A una necesidad Humana Profunda Por eso No se puede Minusvalorar La historia De las religiones Con sus Enormes Sombras Si Como todo Pero Responden A una necesidad Han respondido A una necesidad Humana Profunda Y el hecho De que Todo su soporte Imaginario Y conceptual Este en crisis No significa Que lo podamos Olvidar Dicho esto Digo El paso A una espiritualidad Postreligiosa No lo estamos Dando nosotros Por primera vez No somos Los primeros Protagonistas De la crisis Y del desmontaje De la religión Eso viene De antes Y eso viene En especial Bueno Ese proceso Se ha dado En el seno De cada una De las Religiones Por eso Todas las religiones Prácticamente Han nacido Como reforma De formas anteriores Es decir Como Producto De una crisis De una De un sistema O de una institución Previa Escribe Pannenberg Que las religiones Colapsan Cuando pierden Su poder De inspirar Y este Esta pérdida Del poder De inspirar Se da En el seno De todas Las religiones Al igual Que en el seno De todas Las ideologías Y en el seno De todas Las instituciones Y estructuras Humanas Pues en el seno De las religiones Que es un fenómeno Cultural Fundamental Pues también Llega un momento En que Algunas de sus formas Ya dejan de inspirar Entonces Esa religión Colapsa Y nace otra Religión O nace Una espiritualidad Como creo que se está Dando hoy Trans O post Religiosa Y esto Está sucediendo Desde la modernidad Y antes Desde el renacimiento Y antes Desde Todas las alianzas Que las instituciones Religiosas Han llevado a cabo Con el poder Y antes En nuestra tradición Cristiana Jesús ¿Qué fue Jesús? Si no un profeta Que puso en tela De juicio La institución Religiosa De la que Él Se había nutrido Y estaba Empapado Sin embargo No le bastaba Como institución Como sistema De poder De poder Y antes De Jesús Hay una época Que Karl Jaspers A mediados Del siglo XX Filosofo Alemán Denominó Tiempo eje Y que se extiende Aproximadamente Desde el siglo VIII Antes de nuestra era Hasta el siglo VI V Antes de nuestra era En ese tiempo eje Sería un fenómeno Muy extendido Geográfica Y culturalmente En que Se pusieron Entraron en crisis Se pusieron En tela de juicio Las Sistematizaciones Configuraciones De creencias Y de normas Morales De las tradiciones Anteriores Miremos a China En China Encontramos En esa época Siglo VI Antes de nuestra era A Confucio Y A Lao Tzu Confucio Se aleja De la religión Deja las divinidades Y se inclina Con una ética Política Humanista Lao Tzu Deja de lado Las creencias Y ritos religiosos Y se dedica A la búsqueda De una Harmonía Mística Personal Y Cósmica Miremos a la India Buda Y Mahavira Entran en conflicto Personal Con el sistema De creencias Y de ritos hindúes Pierden el interés Por las creencias Y los dioses Y abren el camino Hacia la Liberación interior Para superar El sufrimiento Pruda Para superar Toda violencia Mahavira Miremos Miremos a Persia Zoroastro Es el primero En buscar Profundamente Una fe Ética En un solo Dios Más allá De cualquier Representación De las diferentes Divinidades E incluso De un único Dios La única Representación De la divinidad Para Zoroastro Y hay Zartostíes Todavía Es el fuego Que es la Constante Transformación De todas Las formas Miremos a Israel Es la época De los profetas Los profetas Amós Isaías Jeremías Etcétera Que se levantan Contra una religión Hecha de ritos Y de palabras Y que gritan En voz alta Contra el templo Y el palacio Y que Dicen Libera A los oprimidos Comparte tu pan Con los hambrientos Y acoge En tu casa A los desafortunados Sin asilo Entonces Tu luz Brillará Como el amanecer Y la gloria Del Señor Te acompañará O miremos A Grecia Una gran cantidad De Filósofos Combinan Racionalidad Científica Y la perspectiva Mística Tales Heráclito Pitágoras Luego Sócrates Platón Aristóteles Al mismo tiempo Que Aspiran A un ideal Democrático En una polis Secular Mística Democracia Espiritualidad Lárica Son Los Grandes Cambios Son Los grandes Aspiraciones Que Toman Forma En ese Tiempo Eje Se puede decir Que Lo que Se anunció Y se prefiguró En esa época De alguna manera Todavía local Hoy Se está Extendiendo La superación De la antigua Religión Hacia una Ética Y hacia una Mística Es lo que Está teniendo Lugar Hoy 2500 años Después Nos encontramos Plenamente Inmersos En esa Corriente Esta vez A nivel Planetario Global El futuro No está Escrito Pero todo Sugiere Que la difusión De una misma Cultura Científica Y universitaria Tendrá Los mismos Efectos Básicos En todas Partes No olvidemos Que En nuestro Occidente Solamente Un 50% Aproximadamente De la población Tiene un grado Universitario Y que En los países En el resto Del planeta Son en torno Al 6 o 7% Solo Quienes Tienen un grado Universitario Imaginaos Lo que pueda Pasar Cuando La mayoría De la población Pase por la Universidad Y se les Cambie La imagen Del mundo Bien Entonces En este punto Quería señalar Que Esta espiritualidad Trans O post Religiosa Y post Teísta No la estamos Inventando Nosotros Por primera vez Que se da En el seno De toda religión Y que se dio De manera muy especial En esa época Crucial De la civilización Y de la historia De la civilización Y de la cultura Que es El llamado Tiempo eje Hace unos Hace unos 2500 años Paso ahora A Apuntar A un quinto punto A apuntar La necesidad Que tenemos En esta época De rescatar Lo esencial Pero no exclusivo De las Religiones Lo esencial Lo esencial Y no exclusivo Pero que es una Religión Las definiciones Son Múltiples Y Se pueden seguir Proponiendo Nevas No entro en eso Una pista De lo que pueda ser Lo esencial De las Religiones Nos lo da La etimología ¿Qué es lo esencial De las religiones Según la etimología? Pues Se han propuesto Tres etimologías Diversas Sobre el término Religión Que no es un término Griego No es un término Menos aún Hebreo Es un término Latino Cuya etimología También es discutida Tres etimologías La primera Etimología Propuesta Sobre el término Religión Es La de Cicerón Para Cicerón Religio Vendría De Re Legere Es decir De Re Leer O Re Coger Releere Significa Recoger Agrupar O Releer Observar Algo Prestar Atención Mirar De cerca Algo De modo que Según eso La religión Sería Ese Sentido Último Y unitario De la realidad Mirada De cerca Y a fondo En actitud De respeto Y de atención Primera pista Sobre lo esencial De las religiones Según Esta etimología De Cicerón Cien años Aproximadamente Antes de Jesús Segunda etimología De un pensador Teólogo Y filósofo Cristiano San Agustín Siglo IV V De nuestra era Para San Agustín Religio Viene De Re Elige Es decir De Re Elegir En resumen Se puede decir Que para San Agustín La religión Es cuestión Del deseo Profundo Que a uno Le mueve Es lo que tú Eliges Que es lo importante Para ti Que es lo valioso Para ti La religión Tendría que ver Pues Según esta etimología Con tu opción Profunda Con tu opción Última Y tercera etimología La propuesta por El filósofo cristiano Pagano Convertido al cristianismo Lactancio Del siglo Tercero Cuarto Que es la etimología Que se ha difundido Como Convencional Y general Es La de Religare Religio Vendría de Religare Religar Que religión Pues es Religación Se suele decir Esa es una De las etimologías Y la propuesta Por Lactancio Religión Sería Religación Con lo mismo Religación Con todo lo que es Religación Con la realidad Última O Dios Bien En resumen Según La etimología Lo esencial De Fenómeno religioso De toda religión Sería Una Atención Profunda A la realidad La opción Última Última Y tu deseo Último Donde tu corazón Te lleva Al final Y La Religación O la comunión Con todo Lo que es Es decir Es decir Se podría decir Que Lo esencial No exclusivo De las Manifestaciones Religiosas Diversas Es Es El aliento El respiro La atención El silencio El desapego La comunión Con todo Lo que es Re Legere Re Eligere Religare Y que eso Es lo esencial Y que todo Lo demás Es Secundario Y eso No es Exclusivo Eso esencial De las Religiones No es Exclusivo De las Religiones Y Lo exclusivo De las Religiones Como pueden ser Las creencias Los ritos Las normas Morales Características No Es No son Lo esencial En las Religiones De modo que Lo esencial De las Religiones Es Transreligioso Creo que Es Decisivo Este Punto De vista Y eso Esencial No exclusivo De las Religiones Es Lo que No desaparecerá Yo creo Que no Desaparecerá El espíritu Que nos Habita El espíritu Que habita Y que Late En el corazón De todo Desde el átomo Y el Trocito De piedra O la planta O el pájaro O cualquier Animal Y cualquiera De nosotros Eso Eso Sigue latiendo Eso vive Esa aspiración Última Al infinito O esa Sabiduría De vida Esa admiración Hecha de respeto Eso Pervive Esa Sensación De comunión Con todo Lo que es Eso Ha de Pervivir De modo Que Lo esencial Y lo No exclusivo De las Religiones Podríamos decir Es la Espiritualidad Una Espiritualidad Más allá De las Religiones Y paso Al Sexto Punto Para Volviendo Al principio Afirmar Por qué Esta Época Nueva De Espiritualidad Post Religiosa La califico También De Post Atea Más allá De la Religión Y Del Ateísmo Bueno Puede ser Discutible Esta Forma De hablar Pero Me explico Vivir Y decir Dios Más allá De Dios Más allá De Dios Como Constructo Y como Imagen Y como Concepto Como Significado El Espíritu Nos llama El Espíritu Que nos Habita Nos llama Una Espiritualidad Transteísta Liberada De toda Representación De Dios Como Entidad Distinta Del Mundo Significa Eso Que Hemos De Renunciar Al Término Dios Hemos Visto Que Buber Optaba Por Redimir La Palabra Bonhoeffer Que A los 37 Años En 1943 Por haber Participado En un Complot Contra Hitler Fue Detenido Y Poco Tiempo Después Fue Ejecutado De la Cárcel Pues En sus Reflexiones De la Cárcel Tiene Esta Formulación Que me Parece Decisiva Que Después No Ha sido Seguida Por la Teología Y por Las Iglesias Pero Que Hoy Me Parece Que es Urgente Dice Vivir Ante Dios Sin Dios Yo Me Identifico Con Eso Vivir Ante Dios Sin Dios Pero Que Quiero Decir Al Decir Dios Ante Dios Es Lo Que Voy A Apuntar Yo Creo Que Necesitamos Redescubrir A Dios Quien Sienta Necesidad De Seguir Utilizando Esta Palabra Yo De Alguna Forma Y Profundamente Siento Esa Necesidad Pero Redescubrir El Nombre Y En La Palabra De Acuerdo A La Realidad Más Allá De Todo Nombre Y De Toda Palabra Dios No Para Explicar Nada Ni Para Fundar Nada Ni Para Legitimar Nada Sino Simplemente El Nombre Del Misterio Como Se Puede Descansar Y Respirar Sin Fondo Y Podemos A mi me parece Importante Reinventar Nuevas Metáforas Para Decir Lo Indecible Apunto Unas Cuantas Metáforas Llama 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 La Vida Todo Y Nada Fondo Alma Conciencia Íntima Y Transpersonal De Todo Lo Que Es Por lo Tanto Más Allá Del Teísmo Corriente Y Más Allá También Del Mero Ateísmo Que Lo Niega Con Razón Pero Que Solo Lo Niega Así Dios Podría Ser El Nombre Un Simple Nombre Común Por lo Tanto Creado De La Creatividad Increada Una Torre De Maneras De Decir El Infinito O El Misterio Innombrable El Aliento O El Espíritu Que Crea Y Mueve Todo El Fondo De Lo Real El Ser Y El Poder Ser De Todo Cuanto Es El Presente En su Doble Excepción El Presente Hoy Aquí El Presente Regalo Donación Todo 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 Es Don El Mundo Es El Mundo Es Y Todo Todos Venimos De más Allá De Nosotros Nadie Se ha Hecho A sí Mismo A sí Misma Donación El 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 poder Amin El Amor De la licensing Chispas Chispitas El Mismo Fuego Sin Forma el misterio sin nombre el fondo sin fondo de lo que, de donde todo viene en el que somos en la que somos en lo que somos nos movemos y vivimos decir Dios sería decir lo que es lo que hace ser y lo que somos y lo que en nosotros nos hace ser unidos a todo lo que es y uniéndonos a todo lo que es para recrearlo todo bien, pues paso a un último punto y termino un mero apunte para decir que esta espiritualidad para hoy libre de todo aquello que como forma ya no le sirve porque ya no inspira creo que es urgente es urgente que la iglesia que las iglesias dejen sus formas y doctrinas religiosas tradicionales para convertirse en iglesia profética y mística para unos tiempos postreligiosos que son también tiempos postseculares y para ser la fraternidad que soñaba Jesús aunque nunca pensó en ninguna forma de iglesia futura y es urgente que nuestra sociedad postreligiosa recupere su aliento recupere su aliento es urgente que nuestra sociedad redescubra la espiritualidad la espiritualidad de la hondura humana la espiritualidad de la cualidad humana profunda la espiritualidad de la sabiduría vital la espiritualidad de la mística de la comunión del inter-ser de todo y de cada uno cada una de nosotras con todo lo que es la espiritualidad de eso que Harmut Rosa en un reciente libro llama resonancia la espiritualidad de la resonancia porque todo habla todo todo lo que es desde el fondo de nosotros y de todo lo que nos rodea habla suena resuena vibra algo nos dice escucha acoge resuena tú a lo que te dice a lo que es a lo que te llama espiritualidad de la resonancia que Harmut Rosa propone como única alternativa hoy a la aceleración desmesurada y asfixiante que nos arrastra y que estos días ante nuestros ojos perplejos e inquietos está entrando como en una crisis radical como tal sistema a causa de un minúsculo virus sub microscópico es decir que no se ve ni en el microscopio y sin embargo está zarandeando todo el orden planetario a todos los niveles es urgente volver a unirnos con el aliento y el respiro que nos anima están en juego la justicia y la paz el futuro de la humanidad la armonía con la comunidad de todos los vivientes de la tierra en la época de enormes amenazas y de grandes oportunidades si sabemos nosotros respirar este aliento que habita en nosotros y que nos mueve a todos nos enfrentamos a una opción verdaderamente histórica más crucial que todas las opciones hechas hasta hoy por el homo sapiens o incluso por el género homo o bien nos decidimos a estar a lectura a dar un salto adelante con este pequeño cerebro hacia una conciencia mucho más amplia a la altura de la comunidad de todo lo que es o si no nos perdemos a nosotros mismos y amenazamos la supervivencia de toda la comunidad de los vivientes y aquí creo que la espiritualidad es esa hondura de la humanidad de cada ser humano que nos permite respirar y ensanchar el respiro bueno pues gracias llegan estos días mensajes por las redes que ven en la pandemia una venganza de la tierra que estamos destrozando o un hito providencial cuyo sentido hemos de descubrir o la explosión definitiva del cambio climático ¿cuál es tu palabra seguro que coánime sobre esta cuestión? bueno me parece que esta expresión de represalia de la madre tierra contra la humanidad ha sido una desafortunada expresión del gran Leonardo Poff creo que no se puede hablar propiamente de represalia de la tierra contra la humanidad eso significaría que la tierra tiene conciencia y toma decisiones conscientemente bueno yo creo que Leonardo Poff lo utilizó sobre todo de manera metafórica y es verdad que el coronavirus independientemente de que sea un hito providencial no se no se que divinidad o una represalia de la tierra lo que si es verdad es que viene de la tierra igual que cada uno de nosotros somos tierra el coronavirus también es tierra es decir formamos parte del mismo gran organismo somos parte de un todo que es a su vez más que la suma de todas las partes bueno esto nos invita a ser humildes a sabernos muy vulnerables muy frágiles y a tomar una actitud de enorme responsabilidad mutua en ese sentido puede ser un hito providencial en la medida no no que sepamos de dónde viene y por qué y para qué designio no no hay designios externos nosotros hemos de tomar una decisión y hacer que que este mismo que esta misma pandemia sea providencial en el sentido de que sepamos sacar un fruto en el sentido de fomentar y de ahondar los sistemas de cooperación entre todos los pueblos entre todas las personas a nivel familiar familias confinadas sí pero familias unidas hacia dentro familias unidas con todas las familias países unidos con todos los países inventar una nueva política una nueva economía del cuidado del bien común en ese sentido podría ser providencial aunque ninguna divinidad ni la madre tierra nos han enviado este virus que a saber qué origen tiene para que nosotros o bien recapacitemos o tomemos unas decisiones no de nosotros depende tomar esas decisiones en esta situación de incertidumbre sobre su origen y hacer esta situación una situación fructífera y buena para la humanidad en conjunto y para la comunidad de los vivientes en su conjunto nos has dicho que estamos en una época posreligiosa ¿crees que el cristianismo las iglesias cristianas tienen algún futuro? ¿prevés que hay algún cambio fuerte en ellas? ¿alguien se atreverá a dar un giro a los dogmas? bueno ya he dicho que yo preveo un futuro incierto el futuro nadie lo conocía de antemano pero por los datos que tenemos y por la evolución que lleva la cultura se puede pensar que el paradigma tradicional de las religiones no tiene futuro y yo tiendo a pensar que a medida que se extienda la universidad pues espontáneamente irá a irá decayendo el paradigma religioso ¿está la iglesia dispuesta a tomar las decisiones pertinentes para esta nueva época? pues diría que no mucho me parece que el papá francisco da muestras de una nueva de un nuevo modelo no dogmático de iglesia pero al mismo tiempo pues con todas sus contradicciones no insiste tanto en la doctrina pero su doctrina sigue siendo tradicional y yo creo que habría que ir mucho más allá en cualquier caso me parece que la iglesia por responsabilidad debería fomentar esta espiritualidad desligándola al menos por principio de las creencias y dogmas tradicionales y creo que la alternativa es la que he señalado antes o aceptamos de buena gana hacer esta transición o si no pues se acabará desmantelando todo pero otra cosa no será en los últimos años de lo que llamábamos iglesia popular había un concepto vertebrante que era el sentido comunitario ¿crees que deberíamos conservar algo de aquello entre quienes estamos abriéndonos camino a la espiritualidad postreligiosa? ¿entrevés alguna forma de desarrollarlo? bueno efectivamente yo creo que el individualismo es uno de los grandes peligros de nuestra cultura en general tendemos a ser cada vez más individualistas en todo la competitividad nos hace de refuerza nuestro individualismo y en ese sentido también es un peligro para la espiritualidad ¿no? intimista inhibida individualista son peligros de esta espiritualidad más allá de los marcos institucionales y por lo tanto yo creo que es importante es vital es vital para la espiritualidad algo que es constitutivo e inherente al espíritu al aliento que es compartido tú respiras lo que yo expiro lo que yo expiro eso es así físicamente es así bueno pues la espiritualidad entonces tiene que asumir que compartimos el aliento vital con todos los seres vivientes y con todos los cercanos y con todos los más lejanos y formas de esta dimensión comunitaria del espíritu del respiro del aliento vital bueno pues yo supongo que serán formas no tan rígidas como han sido hasta ahora pero es importante que fomentemos este sentido de pertenencia eso que el libro de los hechos de los apóstoles dice sobre las iglesias primitivas que nunca fueron así pero tenían todo en común es un desiderato no más que una bueno pues nuestra manera de de hacer meditación de vivir la espiritualidad de respirar de hacer silencio pues es importante que compartamos más allá eso sí importante más allá de toda frontera confesional y de todo marco confesional a veces nos vemos como israelitas en el desierto añorando las ollas de Egipto a veces tomamos conciencia del alto precio de la libertad de la emancipación de dioses reyes y jerarcas ¿cómo hacer más liviana la nostalgia de la religión la seguridad entre comillas de la providencia divina? efectivamente yo creo que esa sensación de atravesar un desierto donde no hay camino trazado caminante no hay camino estelas en el mar bueno pues es es característico de este tiempo que es tiempo de transición que es tiempo de éxodo de salir y por lo tanto de hacer el propio camino mientras caminamos por ese desierto o atravesamos ese mar creo que es importante recuperar la capacidad para afrontar y asumir la incertidumbre son tiempos de perplejidad e incertidumbre ¿no? y joven ¿no? 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 es ¿no? ¿no? es que ¿no? ¿cómo hacer más liven a la nostalgia de la religión? ¿la seguridad entre comillas de la providencia divina? a veces tomamos conciencia del alto precio de la libertad de la emancipación de dioses, reyes y jerarcas ¿cómo hacer más liviana la nostalgia de la religión? la seguridad entre comillas de la providencia divina diría que la búsqueda de seguridad sigue siendo un peligro es una necesidad y yo creo que hay que valorar también esa necesidad de seguridad tenemos necesidad de unos marcos de seguridad tenemos necesidad de confiar pero la enseñanza y la llamada y el desafío de la espiritualidad yo creo que nos exige más bien desarrollar nosotros esa capacidad para afrontar la incertidumbre y el desierto hay quienes estoy pensando en un Habermas es verdad que cuando los marcos tradicionales que han sostenido el sentido y la conducta y la conducta la ética por ejemplo cuando han desaparecido estos marcos o cuando están en crisis se crea un vacío y y ese es un gran desafío de nuestros tiempos Habermas dice Habermas se ha orientado hacia una revalorización del hecho religioso como una especie de necesidad el que ha sido muy crítico de la religión como una especie de necesidad en este tiempo de desorientación y de perplejidad y de incertidumbre donde todos los valores y todos los sistemas caen y entonces sobre qué nos mantenemos en pie no hay tierra firme y sobre qué justificamos una solidaridad y una ética y un respeto bueno ese es un gran desafío al que la juventud de hoy y todos nosotros debemos hacer frente y buscar una salida pero no podemos volver al pasado no no podemos volver a legitimar y fundar nuestra ética y nuestra solidaridad por ejemplo o simplemente nuestra paz personal y colectiva en unas instituciones o en unos sistemas religiosos pues tendrá que tendremos que desarrollar entre todos una sabiduría del silencio lugares de silencio aprendizajes de silencio de respeto de acogida aprender a gozar con el bien del otro aprender a descansar bueno pues todos esos son aprendizajes que traerán consigo sin necesidad de soportes y fundamentos exteriores el desarrollo de una ética profundamente humana y universal ¿de qué modo un mayor desarrollo de la conciencia de la espiritualidad postreligiosa hará que el mundo la sociedad alcance mayores cotas de justicia y paz? bueno yo creo que de ahí el gran desafío ensanchar nuestra conciencia una colmena de abejas o un hormiguero tiene una especie de conciencia de conciencia colectiva cada uno se sabe una parte de un todo y mi bien es el bien de todos para una abeja el bien es el bien de la colmera nosotros somos también seres colectivos comunitarios pero tenemos muchas dificultades para considerar como bien propio el bien ajeno o el bien de todos y me parece que construir una economía del bien común una política del bien común gobernanzas planetarias no jerárquicas sino orgánicas como la vida se construye de célula en célula desde abajo desde el respeto desde la comunidad pero construir un organismo viviente hecho de respeto mutuo y de cuidado mutuo y de cooperación economía del bien común economía de la cooperación política planetaria planetaria democracia que no puede haber democracia si a la vez no hay justicia como no puede haber paz si no hay justicia tampoco puede haber justicia si no hay una paz en cada uno de nosotros y una paz comunitaria colectiva ¿no? bueno pues tenemos nos estamos jugando en la historia del homo sapiens en la creación de esta en la imaginación y en la creación de este nuevo paradigma cultural transreligioso pero profundamente espiritual que al mismo tiempo sea profundamente político comprometido que no es otra cosa sino comunitario José tú has sido durante bastantes años y sigue siendo un preferente para muchas personas y hemos seguido siempre tus palabras con gran confianza para despedirnos de esta charla que nos has brindado en una situación tan atípica como la que estamos viviendo ¿puedes darnos una palabra de esperanza para el futuro? Esperanza a mí me parece o me habréis oído la esperanza yo no la consigo en términos de aguardar podemos esperar porque sucederá esto y esto no esperanza es viene del mismo término que respiro y que espacio entonces la esperanza no puede ser quedarnos a la espera de que sí a pesar de todo al final se impondrá el bien no eso no va a suceder así eso depende de cómo vivamos la esperanza es una forma de vivir y también diría una forma de respirar y yo creo que todos podemos aprender a respirar y aprender a respirar es un ejercicio y un aprendizaje no solamente individual es colectivo aprender a respirar como un ejercicio vital y común porque aquello que respiramos y de lo que vivimos es de lo que todos viven y respiran y otro recibe lo que yo doy como yo recibo lo que otro me da y mientras no abondemos esta conciencia pues no tendremos paz bueno pues esos aprendizajes están en nuestra mano yo creo que es importante esta búsqueda espiritual del valiento y del descanso y de la paz profunda y me parece que son tiempos para volver a entrar cada uno en lo hondo de su mirada de su deseo de su ser gracias gracias